Si eres profesional, tienes una página web y estás viendo este vídeo, atención, voy a explicarte cómo puedes aparecer en cientos de periódicos digitales para lograr un mejor posicionamiento y avanzar a tu competencia en los buscadores y ganar más repercusión y reputación. Lo mejor es que sí o sí será ideal para tu negocio, independientemente del tamaño o sector. Aparecer como noticia en los periódicos digitales es el método más eficaz para posicionar, ya que los buscadores ven que eres muy relevante. Además, generará más confianza sobre tu negocio a tus clientes, para poder diferenciarte de la competencia, ya que los periódicos hablarán de ti. Ahora ya no basta con ser visible, sino en ser relevante en el sector, para que los buscadores entiendan que tienen que incrementar tus visitas. Nos encargaremos de definir una estrategia SEO junto a ti. Los periodistas redactarán contenido y lo publicarán de forma garantizada en más de 50 periódicos y medios digitales, por solo 99 euros al mes, sin permanencia, cientos de periódicos hablarán de ti como noticia. Y estas noticias no desaparecen. ¿Empezamos?